723 muertos, suma el balance oficial del terremoto, hay incertidumbre respecto a los desaparecidos. Incendios y saqueos en Concepción complican aún más el desastre tras el terremoto. Aún hay zonas costeras completamente desabastecidas, llegamos al destruido pueblo de Dichato. Mientras Constitución aún llora sus muertos, hoy nacieron cuatro niños en el destruido hospital de la ciudad. Estamos bien, los 33 siglos en el refugio. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevamente, garras de amor Son gotas, gotitas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá Él no lloró como me sucede a mí Amar como a ver y te olvidar ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado?